Apple no verá ni un centavo. Así ha declarado el abogado de Samsung, John King, tras el fallo alcanzado por la justicia de California sobre el juicio por la infracción de patentes entre el fabricante surcoreano y Apple. Para King, Apple tenía la esperanza de mutilar a Android, y en este juicio no han ganado nada, sino que se han dado cuenta de que no van a frenar a Android y demandando a la gente. Apple llevó a juicio a Samsung por considerar que había realizado un uso indebido de al menos cinco patentes, aunque el veredicto final del jurado determinó que las dos compañías habían cometido infracción sobre tres patentes en el caso de Samsung y una en el de Apple. Por la sentencia, Samsung debía pagar 119.06 millones de dólares y Apple 158.400. Asimismo, el jurado se cuestionó las verdaderas motivaciones de Apple en el caso y sugirió que el verdadero objetivo de Apple no era Samsung, sino Google, pese a que no le habían demandado directamente.